El público que cada vez es más grande y cada vez más fiel, ¿no? Lo siguen a todos lados. Seguimos ahí, increíble. Cada vez la familia sigue creciendo y creciendo y creciendo. Así que muchísimas gracias. Creciendo, creciendo. Bueno, creyendo. Se acuerdan muchos apoyos, nosotros lo recibimos. Y nada, nos queremos mucho. Bueno, me gusta también, va creciendo. Es burling, porque no es bullying, ¿no? Es como que cuando uno más o menos está cansado, se equivoca, cae en boca de los otros, ¿no? Es de cariño, es de cariño. Y ganémosle a por el blog de Afe. Burling, burling. De a por el cariño, Afe. Creciendo. Bueno, estuvieron el día de ayer que los pudimos acompañar haciendo una acción solidaria contra la gente de Red Solidaria, con unos comedores, y de sorpresa le tocaron unas canciones. Y también los pudimos ver con la camiseta de River Plate. ¿Son futboleros? ¿Qué pasó con eso? Que te nos encanta el fútbol, la verdad. Yo soy muy fan personal del Barcelona de España. Me encanta Messi, pa. El día de futuro. No lo digo porque está en Argentina, pero Messi es el mejor jugador del mundo. Bueno, y ayer pudieron conocer el estadio de River Plate, que posiblemente... Si jugara fútbol, me gusta. Bueno, posiblemente el estadio de River es un posible escenario para que toquen, ¿no? Sería increíble, sería increíble, imagínate, poder hacer un River sería un sueño para nosotros. Sí. ¿Quién te dice antes del fin de año? Hay que definirlo, habría que verlo, realmente. Lo increíble también es el nuevo disco de ustedes, CNCO, con el mismo nombre de ustedes, que los encontramos también ayudando a componer, ¿no? Empezaron a meter mano en la composición, nos pasó con Bonita. También, de alguna manera, empieza a tomar otro protagonismo, ¿no? A contar un poco lo que están viviendo. Bueno, eh... Sí, que va a decir. Progresando a la pregunta, Proceso. Este álbum yo creo que es muy especial para nosotros por eso mismo, por la composición, por la involucración que tuvimos en el álbum, en el lado creativo. La pasamos bien grabándolo, este álbum lo grabamos como en muchos meses, que tuvimos en tour, en otro más allá de tour, eso lo grabamos en diferentes países, como Perú, aquí en Argentina, México, México, Chile. La pasamos súper bien grabándolo, y nada, esperamos que a todo el mundo le guste. Ahora estamos sacando nuestro álbum sencillo, que es solo yo, que viene a poner el álbum, que sale a poner el álbum. Estamos súper ansiosos ya que la gente a través del mundo lo escuche. Bueno, están recorriendo todas las latitudes del mundo. Ya sabemos que también en Asia, en África, lugares que uno decía, ¿quién siguen sonando allá? Sí, está pasando. ¿Qué les pasa cada vez que desembarcan a un lugar, ya sea un restaurante o lo que sea, ya empieza toda la gente, ¿no? De alguna manera tienen que terminar cantando. Le dicen, hey DJ, súbame la música. O sea, ¿cómo están viviendo eso realmente? Emocionante, es emocionante ver cómo la gente le toma cariño a uno con su música. Yo creo que eso es algo que nosotros siempre habíamos soñado, pero realmente nunca pensábamos que llegara tan rápido. Y es solamente agradecerle, agradecerle a toda esa gente que siempre también apunta a su gran actitud de arena, que a lo mejor la gente no ve. Pero hay un equipo atrás de que son trabajando y hay que agradecerle a toda esa gente. Bueno, también está el equipo que tienen atrás, ¿no? Que los acompaña por todos lados, realmente desde la compañía hasta su equipo, su crew familiar. Ya de alguna manera ellos también se han aprendido las coreografías. ¿Tienen algún reemplazo? Imagínate que uno está refriado, no puede salir. ¿Lo metemos a alguno de los chicos de sonido, no? No tenemos, no tenemos. Necesitamos buscar un reemplazo porque hay veces que no se ha podido subir. Por ejemplo, o sea, no, o sea, tú estuviste, pero tuviste que salir. Tú, sí. Cuando estaba un poquito... En Bolivia. Líchano ahí. Líchano ahí. Líchano ahí. Y nos hemos quedado en plan, como uno no tiene que hacer, pero en un futuro vamos a ver qué se puede. Bueno, ahora está en promoción, esto sigue, continúa de avión en avión, las valijas prácticamente hechas. ¿Cómo sigue el camino para que la gente del otro lado, que sabemos que hay tantas fanáticas que lo siguen en todos los puntos, las puedan acompañar? Oye, pues después de aquí vamos para Brasil por primera vez, nos tenemos muy emocionados de llegar a Chile, en este país. Vamos a estar en Europa, en Europa, en Chile, si Dios quiere, en Perú. Vamos a estar en Japón, nos invitaron a Japón, estamos muy contentos por todo lo que nos está pasando. Venimos de Europa. Venimos de Europa también. Oye, pendiente de la región. Se vienen muchas cosas buenas. También los billboards, ¿no? Pasar en los billboards, o sea, de alguna manera la industria lo está reconociendo y sobre todo la gente, que creo que los que ustedes deben valorar más, y la gente que está afuera.